Papo, quiero ser freestyler. ¿Me recomiendas algo? Mi momento ha llegado. Bro, mirá. Yo te digo todo lo que tenés que hacer y vos después hacerlo no lo hagas. Entrás a YouTube, pones instrumental rap lo que quieras, instrumental rap mondongo, ¿sí? Ponés la primera instrumental que te aparece, esta, 421 visualizaciones. Y empezás a visualizar los objetos que tenés alrededor. Entonces, intentás derrimar con los objetos que ves y hacer familia de palabras con esos objetos. Entonces, por ejemplo, ves un celular. ¿Qué es un celular? Es un dispositivo, es un móvil, veo una pantalla, veo una funda. Entonces, tengo un celular y un estilo increíble que con el rap no puedo parar. Lo voy a agarrar, lo voy a malabarear, lo voy a arrojar, voy a tirar. Al piso, por el modo que improviso, porque cuando rimo soy conciso. Las clavo tantas que soy preciso. Si voy a un avión, no aterrizo. Y si no tengo más, digo, como una avioneta. A los raperos los muevo a los marionetas. Subite a mi camioneta, después te convido de mi néctar. No tengo más con néctar, que es mi miel. Qué bien que lo hago, men. Tanto que es de no creer. Parece que está escrito en un papel. Si no tengo un papel o en una hoja. Se enoja aquel. Qué paradoja, men. Se sorroja entre el que se aloja. Ah, ¿entendés? O sea, la idea es que vos agarres una palabra y que rimes con esa palabra. Lo que puedas. Si no tenés más palabras para rimar, yo le digo recurso de escape. Pasás a otra terminación que, en lo posible, buscás que tenga un hilo de coherencia con lo que está diciendo. Claro, un sinónimo, algo que sea más o menos referente a lo que estás rapeando. Y seguís con esa terminación. Eso es como lo más básico de todo. Para arrancar, eso sería lo más básico de todo, ¿entendés? Listo, rapeaste con ese beat. Te rapeaste el beat entero, pones otro beat. Acá, base, rap, natural, hip hop. O sea, ¿qué pasa con el estilo de la Red de París con toda la gente que está disfrutando? Ya, del mundo más. Original Papu está en la casa. Y empezás. Yo tengo un estilo que es muy bueno que a la gente. Y buscás, hay un canal que es muy bueno, te lo recomiendo. O sea, te envidio un poco en este momento. Que se llama Fat Cat. Entonces pones Instrumental Fat Cat y te va a aparecer este canal que se llama Fat Cat Beats. Abrís y tenés una banda de videos. Es más, sube un video por día. Son de un montón de productores. De un montón de beat makers de todo el mundo. Entonces te metés ahí y rapeas. Rapeas. Lo primero es que puedas no quedarte callado. ¿Entendés? Que puedas no quedarte callado. Que rapees y rapees y rapees. No importa si te trabas. No importa si no tenés una palabra que rime. No te quedes callado, ¿entendés? Yo veo un teclado y estoy reservado. Porque vine a hacer mi arte improvisado. Soy un peso pesado. Nadie se compara al lado. Cuando agarro el micrófono lo dejo de retardado. Me he descargado. En el rap lo he logrado. Brother, soy tan enorme que me merezco hasta un posgrado. Voy a rapear aunque esté postrado. Y después voy a dar educación en un posgrado. ¿Por qué? Porque soy un hombre con facultad. Y en la rima a mí me sobra la habilidad. No nací en un barrio con la marginalidad. Pero tengo gran creatividad. Por eso la gente dice que mi rima es divina. La comparan con las mejores de Argentina. Porque te generan hasta endorfina. Yo no tengo plata, pero tengo rima. Y tengo un sable y te puedo cortar. Y de la escena, brother, te voy a apartar. Con ar es muy fácil de rapear. Tanto para que tengas terminaciones para terminar. Con ar poder respirar, cagar, garchar, apartar, matar, delirar, robar, perdonar. Entonces es muy fácil. Después te poder ir a terminaciones más enroscadas. Como retículo. Instantáneamente pensaste en un testículo. Y te pongo una hilatina mientras que atina mi rima pa' tu ventrículo. Uy, qué inteligente que soy. Ridículo, un poco. Loco, encima de estoy. Ahí te metí un combo. Poco, por dos. No lo notaste, loco. Es que lo coco es como un dios. Y ahí entraron tres con raíz y desinencia. Y si le sumo el guanchú como hacho en las competencias. Los mando a buscar a Pikachu por arte de esencia. Y aparte dejo el arte en decadencia. Algunos dicen que mi arte es ciencia exacta. Me redactan cartas en competencias. Tengo rimas incésoras y severas apariencias. Y soy el que sentencia la esencia del movimiento. Me moví creciendo y mi flow es el que va aumentando. Va encrescendo. Yo con mi estilo lo incremento. Y soy el argentino que mantuvo vivo este movimiento. Con mi flow que es adictivo. Por cierto, tengo mis incisivos y decisivos. Por cierto, vine a clavar 500. Mientras remo en un mar de mord. Más que el remordimiento. Bro, bro, qué bueno que sos. Bueno, corto o aporto un vino. Porto o dos. Corto y aporto la decisión. Mientras que le zorro el orto con una improvisación. Bueno. No sé, te enseño a entrenar un poco. Y la gente me dice enorme. Otro deforme y topo. Y yo conforme entiendo que el rap no es poco. Me subo a competir. No me como los mocos. Ahí. Donde es cada vez, a medida que vas practicando y que vas rapeando, le vas agregando más cosas. Entonces yo en este freestyle ya metí un poquito de combo. Metes un poquito de técnica. Le empezás a poner flow. Pero no. Lo importante es que entiendan que al principio no vas a tener flow. Lo más probable. O depende de cuál sea tu manera de rapear. O con quién te juntes a rapear. Si te juntás a rapear con gente que entren a competir todo el día, lo más probable es que tardes mucho tiempo en tener un flow. Si te juntás a rapear con gente que fluye todo el día, lo más probable es que al principio tengas buen flow. Y que después te cueste hilar los conceptos. Que te cueste más tener como un contenido más preciso. Entonces todo depende. En su momento a mí me gustaba contar historias, por ejemplo. Me ponía a rapear y contaba historias. Entonces de esa manera como que incentivaba mucho la creatividad, ¿entendés? Me ponía a flashear e inventaba una historia. Y a veces salía de altas historias y a veces eran una mierda las historias que contaba. ¿Entendés? Pero me divertía de esa manera. Y eso me hacía como tener mucha creatividad, digamos. Inventar historias como rapeaba. ¿Entendés? O por ejemplo te decía... Mirá, gracias, chinito. ¿Sabés quién es chinito? Chinito es un loquito. Yo lo conozco de chiquito. Grandecito. Rostro bonito. Vive un hermosillo. Tiene un flow que tiene contraste y brillo. El chinito le dicen chino, pero nació en Japón. Más bien en la capital de Hong Kong. Le gusta el rap, pero es medio drogón. Se agarra a piñas cuando ve un callejón. Siempre tilda como mejor opción salir de joda en medio vagón. También se pinta algún vagón. Es más, creo que tiene tatuado un dragón de color verde. Es un pibe alegre. Creo que nació un 14 de septiembre. O sea que es de piscis. Cuando vos vas en auto, él le gusta ir en bici. Entra en crisis personal. Va al psicólogo. También hace stand-up y monólogos. Le gusta el rap y como prólogo. Dice, si no soy rapper, me haré ginecólogo. Porque le gusta tener la chota cerca. Pero broda, mejor anda, salí de la merca, saltá de la cerca. Es más, no le gusta lavar, pero avala a la ve la puerca. Le encanta el rock and roll. Le gusta Harry Potter y encima, para colmo, es un troll. Jugando al fútbol, te puede meter gol. Y además, bro, está en formol, intacto. La historia que te redacto es 100% cierto desde el momento del parto. Le gustan las películas de Tim Burton. Por suerte, ya no anda esnifando. Terminó esa etapa en su vida. En un momento tuvo una época suicida. Casi termina con su vida. Estaba como en caídas, pero se enamoró y fue como un paracaídas. Le salvó la vida, esa chica, de nombre Juana. Sí, andaba en la marihuana, pero era buena piba. También conocía a su hermana, Anacleta. Ruperta, gana siempre porque es jugadora de Teg. Una de Santa Clara y la otra es de MDP. Una le gusta el LED. Las lucecitas, ¿esas ves? Esas que ponés si sos streamer. Se conocieron, creo, un día en el Ciber, jugando Counter Strike porque eso le gusta al pibe. También al LOL te dije que era troll. Bueno, sigue. No te quiero contar su vida privada porque no te gustaría nada. No te quiero hablar más porque es una historia muy complicada. Es un tipo bravo. ¿Entendés? Entonces, de esa manera, vas ahí, vas armándote una historia, te volvés más creativo, ¿entendés? Y de repente Cacha te dice, tu novia me mandó un MD. Y vos decís, ah, sí, mi novia te mandó un MD. Yo a la tuya la vi entangada en MDP. Estaba, no sé qué, borracha, LSD, escuchando el Cacha Belajista en MP3, ¿entendés? Porque te inventaste una película en la cabeza como la que le acabo de inventar al pobre Chinito. Es así, como que tenés el umbral de creatividad bastante desarrollado. Todo se puede desarrollar. Yo, la verdad, que hoy por hoy no entreno, pero al principio entrenaba un montón. Al principio entrenaba un montón. ¡Suscríbete al canal!